Buenos días compañeros, hoy les voy a exponer un poco sobre lo que es el tema de quemaduras. Entonces iniciamos diciendo que las quemaduras, aunque no se podría decir que a veces son comunes, otras veces no, siempre en el servicio pueden presentar un grave problema porque cada quemadura es diferente y no todas se van a tratar de la misma manera. Entonces tenemos los antecedentes, dice que las quemaduras tenían una alta mortalidad en la antigüedad, pero que gracias a los avances en la reanimación de líquidos, la tasa de supervivencia de todas estas personas ha aumentado y también gracias a lo que son las normas de la ABA, que es la American Burn Association, que básicamente consideran directrices y con unos criterios que pusieron para la movilización de pacientes hacia centros especializados para el tratamiento de las quemaduras, han bajado la puntualidad, ahí sí que la mortalidad de estos. Algunos de estos criterios ustedes los pueden contar en el capítulo 8, la tabla 8.1, pero que en resumen podríamos decir que son, que se basan en más o menos si el paciente presenta comorbilidades, cuánto del área está afectada, la edad y entre otros aspectos. Ahora tenemos la valoración inicial, entonces nosotros en el servicio cuando miramos a un paciente quemado tenemos que evaluar estos cuatro puntos, este, a ver... Jonathan, ¿cuáles son estos cuatro puntos que tenemos que evaluar? Este, por lo que yo leía, la valoración inicial era el tratamiento de la vía aérea, valorar otras lesiones, si no existe ningún cálculo en el área quemada, y si no hay evidencia de envenenamiento por monóxido de carbón. Exacto. Entonces nosotros en el servicio tenemos que enfocarnos en estas cuatro cosas. Se podría decir que en este orden, debido a ciertas circunstancias que vamos a exponer en estos momentos. Iniciamos con el tratamiento de la vía aérea. ¿Por qué creen ustedes que es importante esto? Digamos, tenemos una persona que tuvo un accidente, se quemó, y tuvo afección ya sea en tórax o en cuello. Tenemos que ver porque un edema de la vía respiratoria superior nos puede causar un par. Es decir, el edema se va a formar tan rápido y va a empezar a ocluir la vía aérea, y por lo tanto el paciente va a entrar en hipoxia o en anoxia. Entonces es muy importante valorar primero que eso. Pero también hay que distinguir unas cosas aquí, que no porque nosotros miremos que el paciente llega con quemaduras en perivocales, es decir, alrededor de la boca o en las narinas, en las vivizas, quiere decir que nosotros tenemos una afección de la vía respiratoria superior. Podríamos tener afección de la mucosa, tanto de la boca como de la nariz, pero no necesariamente una afección de la vía respiratoria superior. Y remarco, no necesariamente, pero no significa que no pueda haber una lesión. Entonces esto ya es un criterio más que nos ayuda a identificar cuando hay que intubar a un paciente. Ahora tenemos que identificar los signos de afección respiratoria, como el paciente puede empezar con disfonía, con estridores, con sibilancias, y si el paciente empieza ya con disnea, ya hay que empezar a evaluar más todavía la intubación de ese paciente. Entonces recordemos que no todas las quemaduras van a ser solo porque la persona se quemó, sino puede ser porque hubo una exposición de un tambo de gas o así. En pocas palabras, que haya algo más, por ejemplo, tenemos los traumatismos. La persona, además de la quemadura, puede tener un traumatismo bucal, un traumatismo en varias partes del cuerpo. Entonces, digamos, si nosotros tenemos un traumatismo a lo que es bucal, podemos valorarla primero en eso, pero no hay que obviar esto. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tuvo un traumatismo a nivel del tórax o en las extremidades, también es necesario. O sea, cuando tenemos un traumatismo, nosotros al nivel de lo que es el tórax, sí se debe hacer una radiografía en el momento. O sea, ya tenemos al paciente estable y todo. Hay que valorar la realización de una radiografía para ver si todo el sistema pulmonar está bien o no hay afección o traumatismo en lo que es el tórax. Ahora, si el paciente tuvo un traumatismo a lo que es el nivel de las extremidades, eso no es tan urgente. O sea, al paciente no necesariamente lo puede matar, lo que es el traumatismo de brazo, así. Entonces, ya nosotros tenemos al paciente estable, estas radiografías se podrían realizar en lo que es el servicio de intensivo. Pero aquí tenemos otro punto. Hay una complicación muy importante que nos puede perjudicar a nosotros para la reanimación de estos pacientes. No sé, a ver... A ver, a ver... ¿Alguien de Malacatán que se quiere proponer para la pregunta? Sí. Gilberto, levanto la mano. Gilberto, ¿sabes cuál es esta complicación? La hipotermia. Exacto. ¿Por qué la hipotermia es una complicación? Porque, básicamente, digamos, si disminuye la temperatura corporal, quiere decir que disminuye toda la función inflamatoria del organismo, y deprecian los signos vitales del paciente hasta cierto punto de un shock. Algo así, lo que pasa en la hipotermia, como lo mencionabas, lo va a ver una... ¿Alguien? ¿Quién levantó la mano? Yo la levanté, Marconi. Solo para terminar de complementar lo que dijo Gilberto, lo que pasa es que cardiovascularmente hablando, hay bradicardia, hipotensión, una isquemia y una arritmia, entonces podría ser esa parte de su complicación. Lo que nos va a causar daño. También tenemos los productos que se liberan de la combustión de ciertas cosas. Por ejemplo, derivados del petróleo o cosas así. Incluso solo por la simple combustión, nos va a generar lo que es monóxido de carbono. Y como ustedes podrán recordar, el monóxido de carbono es más afín a la... Es decir, si un componente se va a unir a la hemoglobina, va a ser más probable que se una el monóxido de carbono que el oxígeno. Por lo tanto, nos va a causar lo que es hipóxia, porque ya no va a haber buena circulación, buena oxigenación en los tejidos de carbono. Entonces, por eso es importante esto. Ahora, el tratamiento para la intoxicación por monóxido de carbono es oxígeno al 100%. ¿Por qué? Porque si necesitamos más oxígeno, es ideal. Entonces, se emasen el cuerpo. Ahora, esto no lo dice en el libro, pero ¿cómo nos sabemos nosotros cuando es de cianuro? O sea, nosotros tenemos que el cianuro se va a producir cuando hay combustión de productos que contengan nitrógeno, como pueden ser los plásticos, ciertas espumas o ciertos tejidos. Aquí aplica un poquito lo que es la historia del paciente. Si nos dicen que el paciente está en su casa y sufrió un incendio, y todo eso, nosotros empezamos a sospechar más en un diagnóstico de envenenamiento por monóxido de carbono. Pero si nos dice que él se encontraba trabajando en una fábrica de textiles, ya nos podemos aburcar más de lo que es un envenenamiento por cianuro. Entonces, para eso es importante la clínica. ¿Por qué? Porque estos dos envenenamientos comparten mucha sintomatología entre sí, es decir, van a producir cefalea, confusión, náuseas, letargo, etcétera, etcétera. Y a veces lo que cambia un poco es que el envenenamiento por cianuro puede producir presión arterial baja, pero, sin embargo, si nuestro paciente está en un estado shock hipovolémico y nosotros decimos que tiene la presión baja y empezamos a sospechar que es de envenenamiento de cianuro, estaríamos algo mal porque no sabemos si la presión es causada ya por el shock o por el envenenamiento. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Y ahora, el tratamiento para el envenenamiento de cianuro va a consistir en la administración de tiosulfato de sodio y iloxicobalamina. Porque el tiosulfato de sodio lo que hace es que lo va a convertir en una forma inactiva. Lo malo de esto es que va a ser una eliminación lenta, al contrario de la iloxicobalamina, que podríamos decir que va a ser un secuestro de cianuro permitiendo su excreción por el... Marconi, disculpad, ¿no se ve en tus diapositivas? Eso me están comentando... ¿Ya se miran? Ya. Ya. Bueno, sí, ¿se mira bien ahí? Sí, se mira, compañeros, perdón. Sí, Marconi. Sí, Marconi, señor. Gracias. Entonces, continuamos con la clasificación de las quemaduras. En el libro nos menciona Tesva, que son las térmicas, es decir, ya por componentes de cómo es el fuego, escaladura, agua caliente, etcétera, etcétera. Ahora las eléctricas, que puede ser por rayos, voltaje, etcétera. Y las químicas por productos químicos. Pero además de estas, yo estuve investigando y se podría decir que hay otros dos tipos, o subtipos que podrían ser las quemaduras por radiación y las quemaduras por congelación. Entonces, hoy voy a hablar un poquito de lo que es las térmicas y las químicas. Porque la clase de mañana va a abarcar las eléctricas. Entonces, las térmicas, como les comentaba, básicamente va a ser toda la quemadura, que por lo general son las más comunes, que estés expuestos al fuego, productos así, algo que se quemó, van a ser las más normales acá. Al contrario que las químicas. Estas se producen más que nada, su nombre lo dice, por componentes químicos. Y el tratamiento de este tipo de quemadura va a ser un poquito diferente. Es decir, lo importante de esto es remover o hacer limpieza profunda del componente químico que está causando la quemadura. Es decir, un lavado de la herida de por lo menos 30 minutos. Es importantísimo preguntar más o menos el componente con agua y el componente era polvo de lejía o algo así. Le vamos a causar más daño al paciente porque se va a empezar a activar, va a empezar a hacer reacciones y por lo tanto le vamos a probar una quemadura peor. Bueno. A ver la profundidad de la... ¿Cómo? Bueno, miro tus diapositivas, necesito los demás también. No, no se miran. No sé si las... ¿Tú ni puedes hacer algo con tu internet o algo? O no. Es que si no... Fíjese que... Va a probar, pero... Compartir ventana completa, tal vez, Doc. Intentar, ¿no? A ver si se mide ahí. Diapositivas, no mire. ¿No se mide? No. Esto es la pantalla de Meet. Bueno, permita. Vamos. 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 ¿Y ahí? ¿Vale? ¿Ahí ya se miran? ¿Sí se miran? Bueno. ¿Sí miran ahí? Bueno. Entonces, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es la profundidad de la quemadura. Es decir, ¿qué tanto el tejido está afectando? Entonces, tal vez esto ya lo conocen un poquito más, que es las quemaduras de primer, segundo, tercer, incluso cuarto grado. Entonces, vamos a decir que las quemaduras de primer grado van a recibir también el nombre de superficiales y estas, por lo general, solo van a afectar lo que es la epidermis. ¿Sí? Las de segundo grado o espesor parcial ya van a afectar lo que es la dermis. Es importantísimo aquí que ésta se divide en segundo grado A y segundo grado B. Es decir, cuando afecta lo que es de profunda, van a ser de grado B. Y esto es importantísimo porque el tratamiento quirúrgico, como en sí, se empieza a valorar desde las quemaduras de segundo grado, grado B. Es decir, desde la dermis profunda. Y tenemos también las quemaduras de tercer grado o espesor total que van a afectar a la hipodermis y las de cuarto grado que van a bajar todo esto y van a afectar tejido blando. Entonces, las superficiales, por lo general, van a causar mucho dolor, pueden causar ampollas, entre otras cosas. Ahora, las espesor parcial, los de segundo grado A, igual van a causar dolor, no van a generar tantas ampollas o no tan grandes. Y las de segundo grado B, un poquito lo mismo. Ahora, estas van a ser un poquito menos dolorosas comparadas con las de primer grado. Ahora, aquí pasa algo curioso. Las quemaduras de tercer grado no presentan dolor. ¿Alguien sabe por qué es? ¿Alguien sabe por qué es? Tenemos la zona de éxtasis, que aquí va a haber un poquito de vasodilatación, perdón. Por lo cual, esta área de éxtasis se podría considerar como una quemadura de segundo grado o va a presentar la misma sintomatología. O la zona de epidemia, se podría decir que es como una quemadura de primer grado. O sea, no va a estar tan afectada, la zona sí va a estar roja, pero no va a estar tan afectada como las otras dos. Ahora, aquí podemos ver lo que pasa con un buen tratamiento. Es que la zona de coagulación está presente, pero la zona de éxtasis todavía sigue bien marcada. En contrario, un mal tratamiento que, como podemos ver, la zona de coagulación ya está avanzando. Ya no hay delimitación de la zona de éxtasis. Entonces, por lo tanto, esta quemadura está avanzando. Ahora, hablando un poquito de la reanimación, aquí aplicamos la fórmula de Parla, que dice que básicamente... Marconi, Marconi, regresar a la diapositiva. Pero te faltan, porque ponerle, aparte de la zona de coagulación, la de éxtasis, la de hiperemia, hay muchas cosas importantes que tenemos que ver a ese nivel. ¿Qué es lo que está quemado ahora en la zona de hiperemia? ¿Cómo se define la zona de hiperemia? La zona de... Ah, me... La zona de hiperemia. ¿Qué es lo que está quemado ahora en tu dibujo? Ah, mira, esta es la zona de hiperemia. Ajá, la zona de éxtasis y la zona de coagulación. ¿Qué porcentaje, qué chance... La zona de hiperemia va... ¿Cómo, doctor, perdón? Dejame definir qué es la zona de hiperemia. La zona de hiperemia, podemos decir que es como una zona donde hay una cicatrización mínima o no presenta, o no se va a hacer igual que las otras zonas. O sea, esta va a tener un tono diferente. ¿Cómo? Es una lesión superficial y ahí hay más chance de tejido de granulación. ¿Ya? O sea, ahí sí se puede ver una regeneración de esta parte. En la de éxtasis, ¿por qué no hay mucha chance? Y en la de coagulación, ¿por qué no? Bien, la zona de coagulación, como lo estaba mencionando, es una zona donde se podría decir que hubo más daño en... donde hizo más daño en la quemadora. Por lo tanto, esos vasos, como ya no tienen un buen flujo, van a producir zonas de necrosis. Entonces, esta área ya no es tan viable. Y la zona de éxtasis, que es como que la zona más cercana a esta área de coagulación. Es como una zona intermedia, por decirlo así. Entonces, es una zona intermedia. Entonces, como lo mencioné, si se da cuenta... Pues, con un buen tratamiento, podemos saber aquí que la zona de éxtasis ya mejoró. O sea, ya se volvió, por decirlo así, una zona de hiperemia, pero sigue bien delimitar. Pero este tejido ya es más viable en comparación de esta que fue más tratada, que como se puede ver aquí predominó la zona de necrosis. Y también te va a entender que generalmente, como tiene un, digamos, un 50%, hay una probabilidad de que se pueda regenerar y otra probabilidad de que no se vaya a regenerar. Por el tipo de tejido de granulina y por las bases que están presentes. ¿Sí? Hay que tener claro que en la zona de coagulación, hay que tener que regenerar, hay que tener que regenerar. Hay que tener que regenerar. Hay que tener que regenerar. Bueno, tenemos lo que es la reanimación por líquidos. Este tema me va a enfocar un poquito más de esto, de cómo funciona la reanimación por líquidos, que básicamente la fórmula de Parlanos-Baxter nos dice que un paciente quemado necesita más o menos una fluidoterapia de 3 a 4 mililitros por kilogramo de peso por porcentaje de superficie quemada de solución. ¿Por qué necesitamos tanto líquido nosotros? Porque en un área quemada, al estar el intersticio abierto, va a haber una gran pérdida de fluidos de plasma constantemente. Entonces, para no causar lo que mencionaba anteriormente, de un shock hipovolémico por pérdida de fluidos, necesitamos un aporte constante de líquidos. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Digamos, un paciente de 60 kilogramos, digamos, entonces, digamos, 60 por 4 son 240, y digamos que tiene un porcentaje de superficie quemada de alrededor de un 15 por ciento, que es cuando se empieza a valorar esto. Entonces, 240 por 15 me dan, permítame, unos 3,600 CC de líquidos. En especial se utiliza lo que es el lactato de ringas. Pero, ¿cómo vamos a administrar esos 3,600 de líquidos a esa persona? Entonces, por la ley de Paglan, se dice que la primera mitad, es decir, unos 1,800 CC de líquidos, lo vamos a administrar en las primeras 8 horas. Ahora, el resto lo vamos a administrar en las próximas 16 horas. Entonces, por eso es que la necesidad continua de líquido, porque se va a estar perdiendo una gran cantidad de vida de la quemadura. Ahora, ¿cómo sabemos que esta reanimación está funcionando? O si el paciente va evolucionando bien, o entre otras cosas. Los principales valores o parámetros que nosotros necesitamos revisar son la diuresis y la presión arterial media. Entonces, nosotros necesitamos una presión arterial media de alrededor de 60 milímetros de mercurio para considerar que el paciente va bien. Ahora, con respecto a la diuresis, a ver... A ver, Alma, ¿cuánto es la diuresis que debería mantener un paciente en esta reanimación? Máximo en las de 24 a 48 horas, después de que nosotros hayamos tenido esta lesión. Al contrario de las vías inferiores, que por los productos que nosotros inhalamos así, nos va a causar una irritación. Una irritación directa a la mucosa, que nos puede conducir a un desprendimiento de la misma, o a edema, una broncoconstricción, y, o ya por último, una obstrucción de las vías respiratorias inferiores. Ya casi que en lo último vamos a hablar un poquito del tratamiento. Además de la fluidoterapia que les mencioné anteriormente, tenemos todos estos ungüentos o quemos que están a nuestra disposición. Por lo general, y tal vez la más conocida, que es la sulfadiacina de plata, es un agente antimicrobiano de bajo coste, por eso se utiliza mucho. Lo malo de esta es que nos va a causar una neutropenia, y esta tampoco es muy factible de usarla cuando nosotros tenemos un injerto de piel programado, porque puede destruir ese injerto. Ahora tenemos también el acetato de maferina, que también puede ser en crema o en solución. Y este, al contrario de la sulfadiacina de plata, también se puede utilizar en escarras o cuando nosotros vamos a tener un injerto de piel. Lo malo de esta es que nos puede causar una acidosis metabólica por la vía sistémica en la que se va a absorber. También tenemos el nitrato de plata, que era muy utilizado anteriormente, pero lo malo de esto es que la gente lo dejó de utilizar. Si es un buen antimicrobiano, lo malo es que ahí, como menciona en el libro, es que manchaba mucha ropa, entonces el costo de tirar esa ropa, no mucho se solventaba con esto, pero sí, es un antimicrobiano muy excelente, pero quería estar un poquito en desuso. Ahora tenemos también los ungüentos de vasitacina, neumicina y polimicina B, que estos básicamente son de utilidad para quemaduras faciales, de espesor, de así de segundo grado, por decirlo así, de espesor facial, y porque lo bueno de estas es que se pueden dejar expuestos al aire, no necesitan como que estar muy, así con una gasita. Ahora, tenemos otro componente, la mupirocina. Gracias al avance del estafilococcus aureus resistente a metilcidina, es que se han estado empezando a utilizar ungüentos de mupirocina, pero este solo va a estar indicado, este no se puede utilizar como perfilaxi, sino este solo lo vamos a utilizar cuando nosotros tenemos un cultivo positivo a estafilococcus aureus resistente a metilcidina. Ahora, tal vez lo que nos interesa un poco es cómo se trata quirúrgicamente tras estas heridas. Primero tenemos aquí destacar tres componentes que aparecían en el IVA, lo que es el síndrome compartimental, las escarotomías y los injertos. ¿Qué es el síndrome compartimental? Básicamente, se dice que este síndrome, cuando va a haber una presión de... los músculos, dermis y podermis, lo que es el famoso es lo que es las quemaduras y a veces por estas escaras vamos a desarrollar el síndrome compartimental, entonces a veces la escarotomía nos puede ayudar a liberar la presión que está contenida en uno de estos y nos va a ayudar a decir que el paciente presente menos dolor. Ya hablando un poquito de los injertos, hay varios tipos de injertos y como para los que no sepan, un injerto básicamente es tomar un pedazo de piel de la manera vulgarmente decir y colocarlo así. Ahora, al igual que las quemaduras, tenemos injertos parciales y injertos totales. Todo va a depender del área funcional de la zona que queremos tratar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una zona no tan funcional, podemos utilizar un injerto parcial, lo que se va a hacer es que se va a debidar bien esa parte de la quemadura hasta que nosotros tengamos mus, hasta que tengamos tejido vivo, así, tejido que puede ser útil, en la cual se va a provocar un injerto parcial. ¿Por qué? Porque en esa zona no es tan importante. Un injerto total lo vamos a utilizar en situaciones donde sí es necesario o en sitios especiales, para así mencionar, como puede ser en la cara, las manos, la ingle, o por ejemplo, si hay afectado un ligamento. ¿Por qué? Porque son zonas donde vamos a necesitar más tejido o a veces, como en el caso de la cara, es más estético que nada. Digamos, si tenemos los injertos parciales, pues lo general solo va a hacer lo que es de epidermis y de la dermis superficial, mientras que un injerto total va a abarcar mucho más tejido. Bueno, y eso sería todo, compañeros, tal vez...